Una vez que ha llegado a permanecer indiferente a los ojos de la percepción, el discípulo debe buscar el Ra de los sentidos, el productor del pensamiento, aquel que la ilusión despierta. La mente es el gran destructor de lo real. Así ha escrito uno de los fragmentos traducidos por HPV del libro de los preceptos de oro, ese exquisito poema en prosa que es una de sus más selectivas dádivas al mundo. Y no hay título más significativo para la mente que éste, el creador de la ilusión. La mente no es un conocedor, y debe siempre distinguirse cuidadosamente de éste. Muchas de las confusiones y dificultades que llenan de perplejidad al estudiante se originan de que no recuerda la distinción entre el que conoce y la mente, la cual es un instrumento para obtener el conocimiento. Es como si el escultor estuviese perfectamente identificado con su cincel. La mente es fundamentalmente dual y material, estando constituidas por el cuerpo causal y las manas, la mente abstracta, y por el cuerpo mental y manas, la mente concreta. Manas mismo siendo una reflexión en la materia atómica de aquel aspecto del yo, que es conocimiento. Esta mente limita a Jivatman, el cual, a medida que aumenta la propia conciencia, se encuentra impedido por ella por todos lados. Así como un hombre que para ejecutar determinada cosa se ponga unos guantes gruesos, encuentra que sus manos han perdido mucha parte de su poder de sensación, su delicadeza de tacto, su habilidad para recoger objetos pequeños, siendo sólo capaces de agarrar objetos grandes y de no sentir fuertes contactos. Así sucede con el conocedor cuando se reviste de la mente. La mano está allí, lo mismo que el guante, pero sus facultades han menguado grandemente en el conocedor. Está allí lo mismo que la mente, pero sus poderes se hallan muy limitados en su expresión. Limitaremos el término de manas en los párrafos que siguen a la mente concreta, el cuerpo mental y manas. La mente es el resultado de pensar pasado, y se modifica constantemente por el pensar presente. Es una cosa precisa y definida, con ciertos poderes e incapacidades, fuerza y debilidad, que son las resultantes de actividades en vidas anteriores. Es tal como lo hemos hecho, no podemos variarla, sino lentamente. No podemos trascenderla por un esfuerzo de voluntad, ni quitarle instantáneamente sus imperfecciones. Tal como es, nos pertenece. Es una parte del no-yo, apropiada y moldeada para nuestro propio uso, y solo por medio de ella podemos conocer. Todos los resultados de nuestro pensar pasado están presentes en nuestro como mente, y cada mente tiene su grado propio de vibración, su esfera propia de vibración, y se halla en estado de perpetuo movimiento, ofreciendo series de pinturas siempre cambiantes. Todas las impresiones que nos vienen de fuera son hechos en esta esfera ya activa, y la masa de las vibraciones existentes modifica y es modificada por la nueva recepción. La resultante no es, por tanto, una reproducción exacta de la nueva vibración, como una combinación de ella con las vibraciones que ya están actuando, formando otro ejemplo de luz. Diremos que si ponemos un trozo de cristal ante nuestros ojos y miramos objetos verdes, estos no aparecerán como negros. Las vibraciones que nos dan la sensación de la encarnada son cortadas, por lo que no nos dan la sensación de lo verde, y el ojo se engaña viendo un objeto como negro. Lo mismo sucede si miramos un objeto azul por un cristal amarillo. Lo vemos como negro. En cada caso, un medio de color causará una impresión del color diferente del objeto mirado con los ojos al desnudo. Aun mirando las cosas con el ojo desnudo, se ven algún tanto distinta, pues el ojo mismo modifica las vibraciones que recibe más de lo que la gente se imagina. La influencia de la mente, como medio por cuyo conducto el conocedor mira al mundo externo, es una semejanza a la del cristal del color con la relación a los colores de los objetos que se ven a través de él. El conocedor se halla tan inconsciente de esta influencia de la mente como un hombre que jamás hubiese visto sino por medio de cristales encarnados o amarillos. Lo estaría de los cambios que tales cristales verificarían en los colores de un paisaje. En este sentido, tan claro como superficial es como se llama a la mente el creador de la ilusión. Nos presenta solo imágenes desnaturalizadas, una combinación de sí misma con los objetos externos. En este sentido, mucho más profundo, es verdaderamente el creador de la ilusión. Por cuanto hasta estas imágenes desnaturalizadas no son sino imágenes de apariencias, no de realidades. Sombras de sombras es todo lo que nos presenta. Pero a nuestro objeto presente nos basta considerar las ilusiones causadas por su propia naturaleza. Muy diferentes serían nuestras ideas del mundo si pudiéramos conocerlo tal como es. Aún en su aspecto fenomenal, en lugar de por medio de las vibraciones modificadas por la mente. Y esto no es en modo alguno imposible, aunque solo puede hacerse por aquellos que hayan hecho grandes progresos en el dominio de la mente. Las vibraciones de la mente pueden paralizarse retirando la conciencia de ella. Un choque de la afuera formará entonces una imagen que corresponderá exactamente a ella misma. Porque las vibraciones serán idénticas en cualidad y cantidad, sin mezcla con las vibraciones pertenecientes al observador. O bien, la conciencia puede exteriorizarse y animar como algo el objeto observado y experimentar así directamente sus vibraciones. En ambos casos, se tiene un verdadero conocimiento de la forma. También puede conocerse la idea en el mundo de los no-menos, de la cual la forma expresa el aspecto fenomenal. Pero esto solo puede hacerse por la conciencia funcionando en el cuerpo causal, el Karana Shaira, sin los impedimentos de la mente concreta de los vehículos inferiores. La verdad de que solo conocemos nuestras impresiones de las cosas y no las cosas mismas, excepto como se ha explicado antes. Este vital interés, cuando se aplica en la vida práctica, enseña la humanidad y la precaución, así como el deseo de presentar atención a la idea nueva. Perdemos nuestra certeza instintiva de que tenemos razón en nuestras observaciones y aprendemos a analizar antes de decidirnos a conocer a otros. Un ejemplo puede servir para hacer esto más claro. Encuentro una persona cuya actividad vibratoria se expresa de un modo complementario al mío. Cuando nos encontramos, nos extinguimos mutuamente, de aquí que no nos agrademos el uno al otro. No vemos nada el uno en el otro, y cada uno se sorprende de que fulano crea al otro tan inteligente cuando mutuamente nos encontramos tan estúpidos. Ahora bien, si yo he adquirido algún conocimiento de mí mismo, esta sorpresa no tendrá lugar en lo que a mí concierne. En lugar de creer que el otro es estúpido, me preguntaré, ¿qué es lo que le falta en mí que no puedo responder a sus vibraciones? Ambos vibramos, y si yo no puedo comprender su vida y pensamiento, es porque no puedo reproducir sus vibraciones. ¿Por qué habría yo de juzgarle desde el momento en que ni siquiera puedo conocerle hasta que me modifique lo bastante para poder recibirle? Nosotros no podemos modificar muchos de los demás, pero podemos modificarnos mucho a nosotros mismos, y deberíamos estar constantemente tratando de llegar a ser como la luz blanca, en la que todos los colores están presentes, que no desnaturaliza ninguno porque no rechaza ninguno. Y tiene en sí mismo, el poder de responder a todos. Podemos medir nuestra proximidad a la blancura por nuestro poder de responder a los caracteres más diversos. El cuerpo mental y el manas. Podemos ocuparnos ahora de la composición de la mente como órgano de la conciencia en su aspecto de conocedor, y ver cómo es la composición como hemos formado la mente en el pasado, y cómo la podemos modificar en el presente. La mente, por el lado de la vida, es manas, y manas es la reflexión de la materia atómica del tercer plano, o plano mental del aspecto cognoscitivo del yo, del yo como conocedor. Por el lado de la forma, presenta dos aspectos que condicionan separadamente la actividad de manas. La conciencia que funciona en el plano mental. Estos aspectos son debido a las agregaciones de la materia del plano atraído alrededor del centro atómico vibratorio. A esta materia, por su naturaleza y uso, le damos el nombre de substancia mental o substancia de pensamiento. Constituye una gran región del universo, que compenetra la materia astral y la física, y existe en siete subdivisiones, como sucede con los estados de materia en el plano físico. Solo responde a aquellas vibraciones que vienen del aspecto del yo, que es el conocimiento, y este particular aspecto le pone su carácter específico. El primer y más elevado aspecto de la mente del lado de la forma, es el que se llama el cuerpo causal o karana shaira. Se compone de materia de la quinta y la sexta subdivisión del plano mental, correspondiente a los éteres más sutiles del plano físico. Este cuerpo causal está muy poco desarrollado en la mayor parte de la humanidad, en el estado presente de la evolución, por no ser afectado por las actividades mentales dirigidas casi solo a los objetos externos. Por tanto, podemos dejarlo a un lado, a lo menos por ahora. Es en una palabra el órgano para el pensamiento abstracto. El segundo aspecto es llamado el cuerpo mental, y se compone de materia de pensamiento perteneciente a las cuatro subdivisiones inferiores del plano mental, correspondiente a los éteres inferiores y a los estados gaseosos, líquidos y sólidos de la materia en el plano físico. Verdaderamente, pudiera llamársele el cuerpo mental denso. Los cuerpos mentales muestran siete grandes tipos fundamentales, cada uno de los cuales incluye las formas en todos sus grados de desarrollo, y todos evolucionan y se desenvuelven bajo las mismas leyes. El comprender y aplicar estas leyes, es cambiar la evolución lenta de la naturaleza en el rápido crecimiento efectuado por la inteligencia que se determine. De aquí la gran importancia de su estudio. La construcción y evolución del cuerpo mental. El método por el cual la conciencia construye su vehículo, es el de aquellos que deben comprenderse con toda claridad, porque cada día y hora de nuestra vida, nos presenta oportunidades para aplicarlo a fines elevados. Despiertos y durmiendo, estamos edificando nuestros cuerpos mentales. Pues cuando la conciencia vibra, afecta la substancia mental que la rodea, y cada vibración de la conciencia, aunque sólo sea debida a un pensamiento fugaz, atrae al cuerpo mental algunas partículas de materia mental, al paso que expele otras. La materia circundante, también ondula, sirviendo así de medio para afectar otras conciencias. Ahora bien, lo delicado o lo grosero de la materia de que este modo es apropiada, depende de la calidad de las vibraciones que la conciencia pone en acción. Pensamientos puros y elevados están compuestos de vibraciones rápidas, y sólo pueden afectar los grandes sutiles de la materia mental. Los grados groseros permanecen insensibles porque no pueden vibrar con la rapidez necesaria. Cuando un pensamiento así hace vibrar al cuerpo mental, expele de éste partículas de la materia más groseras, las cuales son reemplazadas por las partículas de grados más sutiles, y de éste modo se forman mejores materiales en el cuerpo mental. De igual manera, los pensamientos bajos y malos atraen dentro del cuerpo mental los materiales más groseros, propios para su expresión, y estos materiales repelen y echan fuera las clases más finas. De esta manera, las vibraciones de la conciencia están expeliendo una clase de materia y atrayendo otra, y de ésto se sigue como consecuencia necesaria que con arreglo a la clase de materia que hayamos construido en nuestros cuerpos mentales en el pasado, así será nuestra facultad para responder a los pensamientos que ahora nos llegan de afuera. Si nuestros cuerpos mentales están compuestos de materia sutil, los pensamientos groseros y malos no tendrán respuesta, y por lo tanto no pueden causarnos daño alguno, al paso que si están formando de materiales groseros serán afectados por cada pasajero pensamiento malo, permaneciendo insensibles a los buenos de los que no recibe beneficio alguno. Cuando nos ponemos en contacto con alguien cuyos pensamientos son elevados, sus vibraciones mentales, actuando en nosotros, despiertan vibraciones en aquella materia de nuestros cuerpos mentales que sea capaz de responder, y estas vibraciones perturban y hasta expelen alguna de aquellas materias demasiado groseras para vibrar a ese alto grado de actividad. El beneficio, pues, que de él recibimos, depende en gran modo de nuestro propio pensar anterior y nuestra comprensión de él. Nuestra facultad de responder está condicionada por nuestros cuerpos mentales. No podemos pensar el uno por el otro, él no puede pensar sino por sus propios pensamientos, causando así las vibraciones correspondientes en la materia mental circundante, la cual actúa en nosotros despertando en nuestros cuerpos mentales vibraciones simpáticas. Estas afectan la conciencia. El pensador externo solo puede afectar nuestra conciencia despertando estas vibraciones en el cuerpo mental. Pero no siempre sigue una comprensión inmediata a la producción de tales vibraciones causadas desde afuera. Algunas veces el efecto se asemeja al del sol, la lluvia y la tierra sobre la semilla enterrada en el suelo. En un principio, no hay respuesta visible a las vibraciones que actúan sobre las semillas, pero allí dentro hay un pequeñísimo estremecimiento de la vida que la anima, y este estremecimiento será más fuerte cada día, hasta que la vida en evolución rompe la corteza de la semilla y echa pequeñas raíces y brotes luego que se desarrolla. Así sucede con la mente. La conciencia vibra débilmente dentro de sí misma antes de poder dar una contestación externa a los choques que recibe. Y cuando no somos aún capaces de comprender a un noble pensador, hay sin embargo, dentro de nosotros una vibración inconsciente, que es el proceder de la respuesta consciente. Cuando nos alejamos de una gran presencia, nos encontramos un poco más próximos a la elevada vida pensante de lo que él fluye, de lo que estábamos anteriormente y en nosotros se habrá apresurado el desarrollo de germes de pensamiento, al paso que nuestras mentes habrán sido auxiliadas en su evolución. Así pues, algo puede hacerse desde afuera que contribuya a la formación y evolución de nuestras mentes, pero la mayor parte tiene que provenir de las actividades de nuestra propia conciencia, y si queremos tener cuerpos mentales fuertes, bien vitalizados, activos, que puedan comprender los pensamientos más elevados que se nos presenten, debemos entonces trabajar con firmeza en pensar bien, pues somos nuestros propios constructores y moldeamos nuestras propias mentes. Muchas personas son grandes lectores. Ahora bien, la lectura no forma la mente, solo la construye el pensamiento. La lectura solo es valiosa en el sentido de que proporciona material para pensar. Un hombre puede leer mucho, pero su desarrollo mental estará en proporción de la cantidad de pensamiento que emplea en la lectura. El valor para él del pensamiento que lee depende del uso que hace de él. A menos que no coja al pensamiento y trabaje en él, su valor será para él insignificante y pasajero. La lectura completa al hombre, dijo Lord Bacon, y con la mente sucede lo que con el cuerpo. El comer llena el estómago, pero así como el alimento es inútil para el cuerpo si no se digiere y asimila, del mismo modo la mente puede llenarse con la lectura, pero a menos de que haya pensamiento no haya asimilación de lo que se lee y la mente no se desarrolla con ello. Pero aún es posible que sufra por estar sobrecargada y que más bien se debilite que fortalezca bajo el peso de ideas no asimiladas. Debemos leer menos y pensar más si queremos que nuestra mente crezca y que nuestra inteligencia se desarrolle. Si tenemos verdadero interés en cultivar nuestra mente, deberíamos emplear a diaria una hora en el estudio de un libro serio y trascendental, y por cada cinco minutos de lectura pensar diez, y así durante toda la hora. El modo usual es leer rápidamente durante todo el tiempo, y luego poner el libro a un lado hasta que llega otra vez la hora de lectura. De aquí que la gente desarrolle poco el poder del pensamiento. Una de las cosas que marcan el movimiento teosófico es el desarrollo mental que se observa años tras años en sus individuos. Esto se debe en gran parte al hecho de que se les enseña la naturaleza del pensamiento, principian a comprender un poco sus funciones, y se dedican a construir sus cuerpos mentales en lugar de dejarlos que se desarrollen por el proceso natural no ayudado. El estudiante ansioso de crecimiento debe determinar a no dejar pasar un solo día en el cual no lea por lo menos cinco minutos, y dedique diez a pensar con todo interés en lo que ha leído. Al principio encontrará esfuerzos pesado y trabajoso, y descubrirá la debilidad de su poder pensante. Este descubrimiento señala su primer paso, pues es mucho descubrir la propia impotencia para pensar consecutivamente y con ahínco. Las personas que no pueden pensar, pero que se imaginan que pueden, no hacen grandes progresos. Es mejor conocer la propia debilidad que imaginarse ser fuerte cuando se es débil. Gradualmente, el poder del pensamiento crece, se llega a dominar y a poderlo dirigir a fines definidos. Sin este pensar, el cuerpo mental seguirá formándose con flojera y sin organizar, y mientras no se adquiera concentración, la facultad de fijar el pensamiento en un punto definido, el poder del pensamiento no se ejercitará para nada.